Ingeniero Oscar, cuando usted lo estime conveniente, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Voy a confirmar primero si me escuchan bien y segundo si se está viendo ya la presentación. Por mi parte, las dos cosas, sí, la respuesta es sí. Bueno, entonces muy buenas noches. No activo la cámara para, bueno, la voy a activar un momentico para saludar el público. Bueno, y la suspendo luego para que nos podamos concentrar más en la diapositiva. Entonces, mucho gusto, buenas noches. Bienvenidos los que se han conectado. Gracias a la Asociación Colombiana de Ingenieros Forestales, de la cual pues me siento parte como egresado de Ingeniería Forestal de la Universidad Distrital. y conociendo muy bien pues la historia y trayectoria de ASIF y felicitando a la nueva generación que ha asumido las banderas de ASIF, pues que también nos invita a renovar y a apoyar estos nuevos procesos en pro de la unión del gremio forestal y la incidencia en la política pública por la gestión de los árboles, de los bosques y pues la importancia del sector forestal que debe tener y hemos insistido siempre los ingenieros forestales dentro de los planes de desarrollo y la planificación nacional de Colombia. Bueno, pues voy a apagar la cámara y voy a empezar de una vez con las diapositivas. Y si en algún momento no cambia la diapositiva, les agradezco que me lo hagan saber. Ahí ya cambié la diapositiva, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces vamos a... Perfecto. Vamos a entrar pues en materia directamente con el tema, que es una reserva de la sociedad civil. Entonces, este concepto de reservas naturales de la sociedad civil, primero tiene una relación muy directa con el tema de la propiedad. Surge en gran parte como una iniciativa particular o pues también privada por instituciones, entidades, familias, y no es nueva. Es una figura que prácticamente fue la que dio origen a las áreas protegidas y en particular a los parques nacionales. Uno de ellos es Doñana, donde Doñana pues era uno de los parques en España, que fue el primer parque de España y su origen fue pues de una familia que se dedicaba a la conservación y que posteriormente entrega estos predios a la nación y allí empieza a darse la figura de un área protegida por parte del Estado. Entonces, estas reservas de la sociedad civil están relacionadas con ese interés de la sociedad en contribuir a la conservación en sus predios, bien sea en la totalidad del área o en una parte. La ley 99-93 reconoce las reservas naturales de la sociedad civil bajo un marco legal. Bien, vale destacar y mencionar pues que en gran parte el movimiento ambientalista en Colombia juega un papel muy importante en la promoción, difusión y fundación de reservas naturales de la sociedad civil. Y dentro de ellos vale la pena mencionar a Juan Pablo Ruiz, que es uno de los que lideró las reservas naturales hacia los noventas y que insistió desde el Ministerio de Ambiente pues de que realmente la sociedad civil y las reservas naturales jugaran un papel muy importante en el sistema nacional ambiental. ¿Me están escuchando bien? ¿Y se ve bien? Perfecto. Entonces, Juan Pablo Ruiz, que ustedes lo van a escuchar, se escribe en el tiempo, en el espectador y es un montañista muy importante en Colombia, pues es uno a los que le debemos con nombre propio las reservas naturales de la sociedad civil y pues vale la pena dar ese reconocimiento en este momento. Bien, el artículo 109 de la ley 9993, por la cual se organiza el sistema nacional ambiental, denomina una reserva natural de la sociedad civil a la parte o el todo de un área, de un inmueble que conserva una muestra de un ecosistema natural y que sea manejado bajo principios de sustentabilidad en el uso de recursos naturales, cuyas actividades y usos se establecerán de acuerdo a la reglamentación con la participación de las organizaciones sin ánimo de lucro de carácter ambiental. Esta definición pues es bastante amplia, pero en parte deja también algunas preguntas que tenemos que irnos haciendo. Una reserva, ¿a qué se refiere cuando dice parte de un área? Porque podemos hablar de que el tamaño de una reserva pueden ser 3.000 hectáreas y la parte pueden ser 2 hectáreas o una hectárea. Y entonces diría, ah, es que es una reserva natural de 2.000 hectáreas y que conserva una hectárea. Esto es algo subjetivo, obviamente tendría que ver con una reglamentación, que ya vamos a ver un poco más adelante que se ha hecho en este tema de marco legal, pero pues sí son, al tener una relación con propiedad privada y con un tema voluntario, de voluntad particular, de voluntad privada, y en respeto constitucional de la propiedad privada, pues difícilmente alguien puede obligar a un propietario qué debe ser y qué no debe ser. Pero más adelante vamos a hablar de la función ecológica, un predio y la función social. Para efectos de este artículo se excluyen las áreas que exploten industrialmente recursos maderables, admitiéndose sólo la explotación maderera, de uso doméstico y siempre dentro de los parámetros de sustentabilidad. Entonces aquí nos metemos en que si, como el tema de hoy que nos une es la gestión forestal en las reservas, uno ahí empieza a generar dudas, dice, oiga, yo si declaro una reserva, pero yo siembro, establezco una plantación forestal comercial, ¿será que después no la puedo aprovechar? Entonces surgen esas dudas en el marco legal. El marco ya en detalle que empieza a hablar de la reglamentación es el decreto 1996 del 99. Este decreto dice, pues, es el que define nuevamente la reserva, se acoge a esta definición que leíamos anteriormente, pero ya menciona y hace un énfasis especial cuando habla de que conserve una muestra de ecosistema natural. Entonces nos define al ecosistema natural como una muestra de un ecosistema natural, la unidad funcional compuesta por elementos bióticos y abióticos que ha evolucionado naturalmente y mantiene la estructura, composición dinámica y función ecológica características al mismo. Entonces ya nos está haciendo entender que esta reserva natural de la sociedad civil debe tener una muestra de un ecosistema natural relativamente en buen estado de conservación. Por eso habla de la estructura, la composición y la funcionalidad, que es lo que nos definiría un ecosistema natural conservado. Eso ya nos va diciendo que no podría yo definir o declarar una reserva natural, pues si no hay una muestra de un ecosistema natural como tal, que valga, que sea de interés para su protección. El objetivo de la reserva natural de la sociedad civil tendrá como objetivo el manejo integrado bajo criterios de sustentabilidad que garantice conservación, preservación, regeneración o restauración de los ecosistemas naturales contenidos en ella y que permita la generación de bienes y servicios. Como se dieron cuenta, esta definición es del año, este decreto es del año 99. Han pasado 23 años y en una época de cambio climático, de depolestación, de crisis ecológica, crisis económica, pues uno diría, cada vez estas reservas juegan un rol más importante y por lo tanto, toda esta normatividad debería ser objeto de revisión y de adaptación pues a los tiempos actuales, que es uno de los retos que tenemos desde ResNatur, poniéndome la camiseta de ResNatur y es cómo incidimos en este momento en la política pública a nivel nacional para que estas reservas de la sociedad civil pues cuenten con un respaldo y un apoyo muy importante. ¿Vamos bien? ¿Se está viendo la diapositiva del artículo 2? Sí, perfecto. Bien, bueno, abajo me presenté, llevo, pero no presenté mi organización. Es Nature Forest Limitada, una empresa pues de consultoría forestal y ambiental fundada en el año 2005 y en la cual hace parte la Reserva Natural Palma de Cera que fue fundada en el 2007. Bueno, derechos de participación. Entonces ya esta reglamentación nos dice que cuando hay una reserva natural de la sociedad civil, le da derechos de participación en procesos de planeación de programas de desarrollo. ¿A qué se refiere eso? A que cualquier tipo de proyecto que esté en el área de influencia y que en su área de influencia directa o indirecta se encuentren reservas de la sociedad civil debidamente registradas y debidamente reconocidas, que ya vamos a hablar de qué trata eso, deberán ser tenidas en cuenta y consultadas por esos proyectos. Vemos en el artículo 13 que dice consentimiento previo, la ejecución de inversiones por parte del Estado que requiera licencia ambiental y que afecten una o varias reservas naturales de la sociedad civil debidamente registradas, requerirá el previo consentimiento de los titulares de las mismas. ¿Qué quiere decir eso? Que si va a hacer una empresa, una línea férrea, una doble calzada, un proyecto minero, cualquier proyecto de este tipo que requiera licencia ambiental y en el área de influencia tengamos presencia de reservas naturales de la sociedad civil, esas reservas deberán ser consultadas y tenidas en cuenta ante este proyecto. Cuando habla de registradas, abajo dice debidamente registradas, pues resulta que ese registro tiene un camino que es el de el RUNAP, se llama Registro Único Nacional de Áreas Protegidas y consiste en que la Reserva Natural de la Sociedad Civil tiene la opción, para los que pronto no han escuchado el tema y ahorita en las preguntas pues como un punto les aclaro, la Reserva Natural de la Sociedad Civil, el propietario de esa reserva tiene la opción de registrarla en el RUNAP, pero como hay diferentes tipos de propietarios, en el caso nuestro es una propiedad de una empresa limitada, propiedad de patrimonio privado, de una empresa como tal, pues con un ánimo de lucro que es una empresa de consultoría, a diferencia de algunas reservas que surgen como proyectos de compensación, como intención de una ONG, tanto nacional como internacional, que tenemos varias, entonces el origen de esas reservas es muy diferente y eso ha definido que algunas reservas se inscriben en el RUNAP, lo cual adquieren esa figura pública, oficialmente registrada, y otras reservas naturales, como es el caso de la nuestra, mantenemos un compromiso público hacia la sociedad, pero no nos hemos vinculado ni hemos decidido vincularnos al RUNAP. Si quieren más adelante en las preguntas, pues aclaramos un poquito por qué, pero es muy importante saber eso, que no todas las reservas naturales de la sociedad civil que uno escucha, las que están en ResNatur, o muchas que no están en ResNatur, muchas de ellas no están inscritas en el RUNAP, pero no quiere decir que porque no están inscritas, no estén conservando y no estén cumpliendo con la misión y la visión de una reserva natural. Lo hacen y probablemente muchas lo hagan con plena convicción y diría yo que inclusive mucho mejor que algunas que sí estén registradas. Entonces, el registro en el RUNAP implica ese reconocimiento público del que hablaba el artículo 13 para que sean tenidas en cuenta y haya un consentimiento previo ante estos proyectos. Por tiempo, no vamos a poder entrar aquí al RUNAP porque se nos iría pues la horita que tenemos navegando por el RUNAP, pero aquí les dejo el enlace que lo tienen aquí arriba y en ese enlace pues van a encontrar que el RUNAP, pues aquí podemos encontrar todo nuestro sistema de áreas protegidas. ¿Están viendo la página del RUNAP, ingenieros? Sí, sí se ve. Sí, señor. Sí, sí, señor. Ustedes entran aquí y aquí pues pueden encontrar en la página del RUNAP todas las áreas protegidas, tanto públicas como privadas, que se encuentran en el sistema de información estadística para las áreas protegidas que hace parte del SINAP de acuerdo al decreto 2372 del 2010. Bueno, en ese RUNAP entonces se encuentran la información relacionada con la autoridad ambiental, localización, extensión y manejo. Ahora nos vamos a meter ya no en el RUNAP, sino que vamos a hablar de ResNatur. ResNatur es la Asociación de Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil. ResNatur es muy antigua. ResNatur fue antes que el decreto 2372 del 2010. ResNatur fue la sociedad civil organizada con el ánimo de contribuir a la conservación. Por lo tanto, hay un afecto y un aprecio muy grande por el sector, pues por las personas comprometidas con la conservación, por las entidades públicas y el sistema de áreas protegidas, reconociendo ese esfuerzo de parte de la sociedad civil de poner un granito o muchos granitos de arena a la conservación completamente de manera voluntaria y de carácter particular. Entonces, esta es una red de personas y organizaciones de la sociedad civil que han decidido manejar sus predios como reservas naturales contribuyendo a la conservación. Creo que ese fue el sonido. Sí, sí, se fue el sonido. No sé si puedas, Francisco, pegarle una llamadita a Oscar para que revise su internet. Bueno, listo. Les mostraba esta que es una diapositiva del año, de un estudio que hizo el Instituto Alexander von Humboldt del año 2018, identificando pues esos aportes tan importantes que hace Resnatur, o sea, esas reservas de la sociedad civil que algunas están en el RUNAP, otras no, como el caso nuestro, que no estamos en el RUNAP. Ese aporte que hace a la conservación de la biodiversidad en diferentes regiones del país y vemos esos punticos morados. Uno diría, pero lo verde, pues son algunas parques nacionales naturales, áreas públicas, pues de todos, mejor dicho, del Estado, y los punticos morados son, pues reservas naturales que son granitos de arena, muchos granitos de arena que están distribuidos en nuestros ecosistemas nacionales y que automáticamente contribuyen a esa representatividad en la conservación de muchos también ecosistemas que probablemente muchos de ellos ni siquiera, y muchas de esas especies ni siquiera se encuentran en las áreas protegidas de carácter público. Y eso es muy importante por parte de las reservas de la sociedad civil, que ese esfuerzo de conservación lo que nos garantiza o nos ayuda es aportar a la conservación de biodiversidad en diferentes niveles, tanto de especie como poblaciones, como comunidades, y contribuye a esa representatividad, ¿no? Entonces, es en términos de biodiversidad. Cuando hablamos de tamaño, que muchas veces preguntan, bueno, ¿y cuál es el tamaño de la reserva natural? Entonces, pues los tamaños son diferentes. Aquí mencionan dos reservas que están entre 4.000 y 6.500 hectáreas, 15 entre 1.000 y 4.000, 68 entre 11 y 100, y 48 entre 0 y 10 hectáreas. La reserva Palma de Cera, que es aquí en la Vega, Cundinamarca, tiene 6 hectáreas. Es una pequeña reserva, en otras partes del mundo, pero en España llaman a esto microreservas, pero uno va y mira, una microreserva en España, se declara una pequeña reserva, muy pequeña, puede ser de una hectárea o menos de una hectárea, porque efectivamente se encontró, o en ese lugar hay presencia de una especie que está amenazada y solamente se ha reportado en ese lugar, y eso es una microreserva. O sea, una reserva de cientos, y en alguna pequeña reserva, características o área que tenemos. Entonces, es muy importante reconocer eso, ¿no? A veces, ay, es que dos hectáreas, eso no es nada respecto a un parque natural, pero resulta que en esas dos hectáreas podemos estar protegiendo bastantes especies, muchas de ellas amenazadas, que probablemente sea su hábitat, y especialmente en zonas de muchos endemismos, que es en los lugares precisamente de la cordillera de los Andes, donde pues tenemos bastantes endemismos debido al gradiente altitudinal y la posición geográfica de esos predios. Hola, buenas, ¿vamos bien? Sí, sí, Oscar, ahí vamos. Sí, te estamos escuchando. Es que como no se me ve, yo tengo pantalla completa, no se me ve la conexión al internet, por eso pregunto, porque está lloviendo y cuando llueve se va el internet. Bueno, yo puse aquí un título que es una reflexión que la he construido en estos 15 años que llevamos en la reserva palma de cera y ya 23 años como ingeniero forestal. Y es que uno se apasiona mucho por el tema y uno dice, yo voy a hacer mi reserva natural y voy a poner un granito de arena a la conservación, pero uno con el paso del tiempo uno dice, pero es que esto no debería ser el esfuerzo de unos pocos, sino que esto debería ser algo que no toca esperar que voluntariamente protejamos, sino que tenemos que asumir una responsabilidad común sobre la protección de la biodiversidad de nuestro país. Y nos hace recordar e insistir en que el artículo 58 de la Constitución habla de la propiedad, es una función social que implica obligaciones, como tal es inherente una función ecológica. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad. Y hay unas sentencias del Consejo de Estado donde se ha insistido mucho en que este artículo 58 pues se ha reivindicado permanentemente en términos de que un propietario privado, un propietario particular, no puede hacer lo que quiera en su predio y debe ante todo respetar y entender que su predio cumple una función social y una función ecológica. Y eso entonces nos diría, como puse aquí en rojo, toda finca debería ser una reserva natural. O sea, efectivamente no habría que esperar de que el propietario voluntariamente se vincule a ResNatur o además se vincule al RUNAP y sino que efectivamente esto es una obligación y un deber que tenemos pues todos los propietarios de predios, especialmente en las zonas rurales, ¿no? Y esa es una función de las autoridades ambientales velar porque se cumpla esa función social, esa función ecológica de los predios. Esta es una primer parte. Yo ya voy a pasar a la reserva. Si quieren y hay de pronto dos preguntas o, sí, ingeniero Germán como moderador sobre este tema. Con eso ya pasamos un poco al nivel predial sobre la reserva y la gestión forestal. Bueno, pues a solicitud del expositor en el auditorio habría hasta el momento preguntas para formularle a nuestro ponente. Camila, sí levanta la mano. Entonces, pues por supuesto, haz tu pregunta. Muchas gracias. Yo quería hacer una pregunta. Es verdad que toda esta normativa es bastante, pues, relativamente antigua. ¿Existe alguna, alguna luz, digamos, de que este nuevo gobierno, por ejemplo, vaya a actualizar un poco como todos estos decretos y estas normas? Pues yo te respondo desde mi espíritu. Yo, pues, como me he dedicado a la docencia y, pues, a nuestra reserva pero sí preocupado por el tema público y el tema ambiental a nivel nacional, yo le hice la misma pregunta a la directora de Resnatur que es Estefanía, actualmente directora de Resnatur sobre los acercamientos que hayan con el actual gobierno, especialmente la ministra de Ambiente respecto a las reservas de la sociedad civil y está, digamos, está en este momento precisamente en la, pues, este mes que lleva, pues, está esperándose un poco ese empalme que hay para desde las reservas de la sociedad civil insistir en que haya unos incentivos de reconocimiento y un apoyo a esta gestión que se ha hecho con mucho esfuerzo, con las uñas y prácticamente, pues, ser puérfanos la mayoría de apoyo institucional por parte del Estado. Estamos, todos los que tenemos reservas, pues, estamos muy optimistas, muy esperanzados de que efectivamente se reconozca la información y nos apoyen. Que en el momento haya habido algún pronunciamiento que hayamos recibido, yo como parte de Resnatur, y no, o sea, en este momento por ahora no, pero si tú me preguntas a mí desde lo personal, yo veo, pues, una gran probabilidad y gran posibilidad de que por fin, pues, se tenga en cuenta todo el esfuerzo que han tenido la Reserva de la Sociedad Civil en el país en estos 30 años. Sí. Claro, muchas gracias. Ingeniero Oscar, una preguntita. Pues, acabas de decir que, digamos, no hay mucha influencia o mucha ayuda por parte del Estado, pero quería preguntarles si en particular para su reserva usted ha encontrado, digamos, eco en la Corporación Autónoma Regional para que sea incentivada, digamos, esa asociatividad comunal en pro de la conservación. Esa es una pregunta y la segunda es cómo ve el desarrollo del tema del pago por servicios ambientales en enlace, digamos, con la generación de reservas para la conservación. Bueno, pues, yo voy a ser muy directo. No. No ha habido ningún tipo de apoyo ni por parte de la corporación, ni por parte del municipio, ni por parte de la gobernación. Es un esfuerzo completo, independiente, autónomo de mi familia. pues, es un proyecto de iniciativa familiar y las puertas se tocaron en su momento y cuando se se vio que no había respuesta decidimos no insistir más como en esperar en ese apoyo sino sacar este proyecto adelante y pues, ahora que van a ver ya el detalle, el predio, el proyecto, van a ver pues que se han logrado grandes metas. Pero, sí se de muchas corporaciones, especialmente en Corpo Boyacá, la CARDER, reservas naturales en Nariño, Corpo Nariño, donde tenemos casi que la cuna de las reservas de la sociedad civil está en Nariño, unas corporaciones que las naturales de la sociedad civil son sus consentidas, o sea, son sus organizaciones con las cuales tienen todo el apoyo y todo el respaldo y acompañamiento. Yo pensaría que la culpa es de parte y parte, de parte pues de las entidades que no han reconocido este esfuerzo y de parte de nosotros que nos ha hecho falta organización entre todas las reservas que somos para poder exigir pues que el Estado realmente nos respalde. Las más cercanas aquí a las de nosotros está, con las cuales tenemos algunas relaciones está Chicaque, que es una reserva muy interesante, muy importante allá cerca de Soacha, de Dauro, y en San Francisco hay un grupo de reservas naturales de la sociedad civil muy organizado, en Subachoque también, aquí somos dos reservas vinculadas a Resnatur, Reserva Natural La Disculpa y Reserva Natural Palma de Cera. En Corpo Boyacá, como les decía, por los sectores de Arca, hay bastantes, ustedes pueden sacarle un tiempito y entrar a la página de Resnatur, ahí ubican por nombre y por departamento las reservas que están y van a darse esa frecuencia que hay unas u otras. Entonces, creo, efectivamente, por parte de las corporaciones no ha habido de la CAR en particular, no hemos tenido ningún tipo de apoyo, ningún proyecto de todos los que hemos hecho en la Reserva ha contado con un apoyo institucional público, ni de la gobernación, ni del ministerio, ni de la CAR, ni del Humboldt, ha sido un esfuerzo completamente particular. Institucionalmente, la universidad distrital, pues ese vínculo ha generado un vínculo muy importante con la Reserva y la universidad distrital. Y la segunda pregunta, ¿pago por servicios ambientales? Yo creo que esa es la más fácil. No ha habido una sola, aquí en este sector, una sola estrategia de pago por servicios ambientales a las reservas de la sociedad civil. Si han habido a predios, a predios que tienen algún grado de conservación, la Gobernación y Cámara de Comercio de Bogotá con la CAEN tuvo algunos proyectos de pago por servicios ambientales, pero lamentablemente, pues esos proyectos que dependen de los recursos, lamentablemente, no son a largo plazo, sino tienen que ver mucho con las finanzas. Entonces, el proyecto puede funcionar uno, dos o tres años y posteriormente se acaba el presupuesto y se acaba la iniciativa de pago por servicios ambientales. Yo creo que las reservas naturales de la sociedad civil que están tan reconocidas, institucionalizadas y formalizadas, pues sería una de las formas más fácil de desarrollar las estrategias de pago por servicios ambientales pues de manera concreta y directa. Ya. Bueno, pues proseguimos con la pregunta de Alejandro Triana que tiene la mano levantada, entonces por favor puede formularla. Buenas noches para todos. Alejandro Triana, ingeniero forestal de la distrital, recientemente vinculado a la asociación. Un poco de pronto para aportar a la pregunta que hacía la arquitecta respecto al interés del gobierno de tocar estos temas de normatividad asociado a las reservas de la sociedad civil. Muy seguramente que lo va a tener muy en cuenta teniendo en cuenta que pues por parte del Ministerio de Agricultura se van a venir muchos cambios respecto al tema del cobro de impuestos prediales en la zona rural y tengo entendido que para las reservas de la sociedad civil existe pues un incentivo que es la disminución en el pago de este impuesto. Entonces si vemos una elevación en los cobros de los impuestos prediales muchas personas pues se volcarán a buscar la manera de disminuir ese pago y pues una de las formas será como convertir sus fincas en reservas de la sociedad civil entonces van a van a tener que tenerlo muy presente para que que esté bien 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 la norma perfecto sería muy interesante tener ese tipo de incentivo ok ok bueno ingeniero pues prosiga su intervención con su presentación muchas gracias bueno perfecto aquí ya vamos a entrar en materia forestal como es pues el título principal de la charla el rol de las reservas naturales en la gestión forestal bueno el tiempo que llevamos aquí en la reserva 15 años cumplimos este año nos ha permitido transitar dentro de todo lo que es la formación profesional pues siendo yo ingeniero forestal mi esposa médica que son pues somos los que pues apadrinamos y y llevamos la bandera de este proyecto junto con nuestros padres y nuestros hijos eso es muy importante que se convierten en proyectos socio ambientales socio ecológicos pues nos ha llevado a reflexionar y a entender y un poco dejar al lado el reduccionismo el reduccionismo con el que nos formamos como profesionales donde recordando por allá en algunos algunas clases nos decían que pues nuestra competencia y no no podíamos dejar que el agrónomo se nos metiera en nuestro campo y que el biólogo se metiera en nuestro campo y casi que salíamos y no podíamos ni saludar al biólogo ni al agrónomo porque era la competencia y viceversa y lamentablemente cuando uno está en lo territorial uno se da cuenta que que la así que la vida es transversal transdisciplinar multidisciplinar que el conocimiento profesional debe tener una armonía con el conocimiento ancestral con el saber ancestral con el conocimiento campesino y con las dinámicas sociales del territorio y ese entendimiento territorial y ese vínculo y arraigo al territorio pues lo genera lo lleva a uno a reevaluar mucho su formación algunos han llamado desaprender entonces hablan que hay que desaprender entonces uno trae una carrera en la maleta a cuestas y pues uno se da cuenta que esa eso pues hay que que llevarlo con mucho orgullo pero también entender que en el ambiente rural pues todos los saberes son importantes y de todos tenemos que aprender entonces llega uno a estos a estos procesos y llega uno es aprender nuevas cosas y más si se formó uno en la ciudad que es muy diferente cuando uno pues viene del campo y sigue en el campo o cuando uno empieza estos procesos de neoruralidad o neocampesinos como llaman muchos y es que realmente no ir al campo no ir al territorio a hacer una asesoría una consultoría sino realmente y sentirlo en el día a día y ese proceso es un proceso muy complejo entonces esto nos ha llevado a transitaria y a un poco a pensarnos realmente la ingeniería forestal que relación tiene con la ingeniería ambiental porque en algunos lados en Europa se llama ingeniería de montes y ese montes a qué se refiere y por qué algunos hablan de ingeniería agroforestal como una carrera que está en la UNAT pero otros socioambientales y socioecólogos hablan de la ingeniería ecológica ¿está escuchando? hola sí, sí se escucha definitivamente nosotros después de pasar por todo este mundo ingenieril pues del que nos hemos formado termina uno llegando o llegamos hemos llegado como lo han llegado muchas reservas muchas iniciativas de conservación han llegado a encontrar una herramienta muy bonita de planificación territorial y social que es la permacultura la permacultura que significa cultura permanente y fue fundada por Bill Mollison una escuela de Bill Mollison y David Holgren australianos un profesor australiano hacia los años 70 empieza a hablar de la permacultura y esa cultura permanente se refiere a cómo nos vamos a relacionar con el territorio de tal manera que resolvamos nuestras necesidades pero que permitamos la existencia y la permanencia de las demás especies con las que nos relacionamos a eso se refiere esa permacultura otros llamarían la sustentabilidad entonces nosotros dentro de la reserva como instrumento de planificación nos hemos acogido a la permacultura esto podría ser una conferencia muy larga que tocaría con otra otra charla pero para los que por primera vez escuchan este concepto pues les dejo esta flor que la pueden encontrar ahí en internet de David Holgren donde aparece pues que la permacultura tiene unos pétalos que tienen que ver con el manejo cuidado de la tierra y la naturaleza aquí aparece en gran parte nuestra formación como forestales la agrosilvicultura los sistemas agroforestales la restauración ecológica de espacios silvestres la agricultura orgánica la biodinámica la agroecología manejo sustentable el agua aparecen los ambientes construidos como satisfacemos las necesidades de vivienda y de construcción y de infraestructura a partir del entendimiento del entorno en el que nos encontramos entonces aparece autoconstrucción últimamente se escucha nombrar mucho como bioconstrucción y unas técnicas que son ancestrales pero que las fuimos perdiendo y nos casamos con el cemento del bloque y el hierro y fuimos dejando de un lado el tema de construcción con adobe con guadua y otras técnicas que las determina el ambiente herramientas y tecnologías que serían también las tecnologías apropiadas la educación y la cultura el bienestar físico y espiritual los sistemas económicos y de finanzas esto nos lleva mucho a hablar de la asociatividad territorial el desarrollo local el desarrollo endógeno generar economías locales de intercambio de trueque de colaboración voluntariados cooperativas y la tenencia de la tierra y gobierno comunitario donde aquí es donde nacen muchas iniciativas como las ecualdeas y comunidades sustentables que últimamente y más con el COVID pues cada vez han cogido más fuerza y es diferentes organizaciones diferentes personas que deciden pues establecerse en zonas rurales ¿Están escuchando los truenos? Hola No alcanzamos pero pero una herramienta eléctrica no para bueno esta zona llueve mucho aquí donde yo estoy es muy lluvioso bueno pero ahí vamos bien entonces entonces esta permacultura ha sido nuestro instrumento de planificación y nos ha servido mucho la reserva natural nació en el año 2007 cumplimos 15 años y la mejor forma de uno abordar un proyecto de estos es mediante la planificación y eso tiene que ver con la formulación de un plan de manejo un plan de manejo que nos permita definir hacia dónde vamos el plan de manejo pues nos permitió establecer una zonificación y unos usos para hacer el plan de manejo de la reserva nos basamos en una guía muy bonita muy didáctica que hizo parques nacionales naturales que se llama guía para la elaboración de planes de manejo de reservas naturales de la sociedad civil hizo parques nacionales naturales y nos concentramos en la identificación de los valores objeto de conservación en nuestro caso particular la palma de cera de Sasaima o de Cundinamarca que es Ceroxilon Sasaimae del género del mismo género de la palma de cera del Quindío pero prima hermana de la del Quindío esta es endémica de esta región de la Vega San Francisco Sasaima Zupatá Vergara se encontró una población en San Luis Antioquia y la especie se encuentra en peligro crítico en el libro rojo de especies en peligro de extinción de la UICN y del Instituto Alexander Fonjumbo la metodología y voy a pasar esto muy rápido pues un diagnóstico un ordenamiento una zonificación un plan de acción un seguimiento y un monitoreo este diagnóstico mucha información primaria nuestro país mucha gente dice es que el país ya está diagnosticado y sobre recontra diagnosticado cuando uno asume un proyecto local a pequeña escala a escala territorial uno se da cuenta que eso no es cierto se da uno cuenta que hay especies en el lugar que uno está estudiando que ningún estudio las había visto sino solamente uno porque está ahí en el territorio todos los días y a toda hora y empieza uno a darse cuenta la importancia de estas reservas cuando empieza uno a identificar esas especies que están en el territorio y que por temas de escala ni un plan de ordenamiento ni un plan de manejo de cuenca ni un estudio de impacto ambiental las ha identificado o las ha reportado aún seguimos encontrando especies inclusive sin reportar en esta región bueno esas caracterizaciones ese diagnóstico pues en una reserva natural tiene que empezar de entender el componente de flora de fauna de suelos y de agua para entender realmente hacia dónde vamos y cómo se encuentra hicimos estudios de laboratorio cuando nació la reserva pues el agua de aquí como es lo llevamos a los laboratorios muestreo de suelos qué tipos de suelos teníamos y muestreos de vegetación para identificar pues la presencia de diferentes especies que se encuentran allí esto se hizo con estudiantes de la universidad distrital en modalidad de tesis de grado a la cual pues les agradecemos todo ese apoyo que nos han prestado todo el tiempo diferentes estudiantes que han pasado por la reserva palma de cera esto nos permitió construir un sistema de información geográfica los que están digamos interesados en este tema y que por primera vez lo escuchan pues nosotros estamos muy familiarizados con este tema de la cartografía y el manejo espacial de la información y a veces pensamos que todo el mundo lo sabe y uno se da cuenta que no pero hoy por hoy los sistemas de información geográfica pues son muy importantes en la planificación en la planificación territorial y en este tipo de proyectos porque un sistema de información geográfica se nos vuelve como la carta de navegación de manera dinámica que nos permite ir generando información actualizando información y haciendo monitoreo y seguimiento bien ingeniero Germán ¿se escuchó? perfecto sí ahí va ahí va escuchándose muy bien bueno esto está ese sistema de información geográfica y esa caracterización nos llevó en su momento estoy hablando del año estamos en el año 2014 desde el año 2007 al 2014 la reserva empezó un proceso de transición desde lo ecológico fue una finca que era ganadera y terminó hoy por hoy en una hermosa reserva natural pero una finca ganadera fue un proceso de transición que ha ido llevando a esto pero en sí el plan de manejo se formula en el año 2014 que ha sido nuestra carta de navegación estos últimos ocho años ya ese diagnóstico nos llevó a hacer una matriz de evaluación de impacto sobre las actividades que se hacían en ese momento y el impacto que tendrían en el territorio para tomar decisiones y reorientar los proyectos desde lo ambiental desde lo productivo y desde el tejido social todo esto pues se basó mucho como les decía en la guía metodológica de parques nacionales una vez teníamos este diagnóstico empezamos a identificar los valores objeto de conservación hacia qué cuáles serían los objetivos de conservación de la reserva y en cuál concentraríamos nuestros esfuerzos luego de esos valores objeto nos llevó a hablar de una zonificación estas fotos que ustedes ven son fotos del año 2014 y algunas de un poquito antes me gusta es que pronto ahora les voy a mostrar unas fotos tomadas precisamente hoy las tomé para esta charla y van a ver un poco el cambio ustedes ven allí unas vaquitas un potrero y unos cuantos árboles y ahora van a ver un poco cómo es la reserva hoy esa capacidad de carga territorial esa nos llevó a identificar unas comunidades de manejo y unos régimenes de uso para de a partir de allí establecer unas estrategias y un plan de acción respecto a lo que haríamos en la reserva estableciendo unos indicadores un tiempo y responsables esto está en el plan de manejo yo les puedo luego si alguien se interesa me contacta y les envío el plan de manejo para que vean pues qué son todos esos indicadores y todos esos proyectos aquí tenemos la ubicación de la de la reserva otro este es el municipio de la vega esto anaranjadito es el centro poblado estamos en la vereda san antonio que es la que tiene el color moradito el color lila morado no el color lila ese puntico que ven allí es la reserva palma de cera y hay una gran fortuna encontramos en la zona de amortiguación estamos a dos kilómetros de un área protegida a nivel regional que se llama distrito de manejo integrado el chuscal de mi el chuscal cuando uno identifica eso se da uno cuenta como estos proyectos pequeños que se juntan con los regionales y con los nacionales nos ayudan a ir generando esa estrategia de conservación tan importante que son los famosos corredores ecológicos y corredores biológicos es muy probable que especies que están en la palma de cera no están en el chuscal pero que nuestra función de conservación ayuda a que haya esa conectividad entre las áreas y que las especies que se mueven de un lado a otro o de arriba a abajo tengan coberturas tengan ecosistemas en un buen estado de conservación para continuar su ciclo de vida la figura de la reserva es esta que vemos una por más una por más seis hectáreas aquí tenemos una serie de cartografía son seis hectáreas donde tenemos presencia de una dos tres cuatro quebradas es una densidad alta prácticamente una quebrada por hectárea y cuarto y pues eso es una gran cantidad de agua en una en una reserva y automáticamente eso implica que este predio es un predio que su compromiso principal debe ser la protección del agua como servicio ambiental y servicio ecosistémico especialmente de acueductos veredales y acueductos municipales aquí es donde aparece esa función ecológica del predio donde pues nosotros pues y debido también a mi formación pues entendemos que aquí lo que hay que hacer es conservar y cuidar el agua pero fácilmente otro predio cercano o próximo pueden estar haciendo completamente lo contrario y es donde se generan algunos conflictos de uso y que para uno pues también se convierte en algo con lo que le toca aprender a vivir porque es doloroso ver uno conservando y encontrar de pronto aguas abajo focos de contaminación vertimientos o deforestación y lo que uno espera es que estos proyectos pues ante todo sean proyectos pedagógicos que lo hemos venido viendo en nuestra vereda que es la vereda de San Antonio como cada vez tenemos más predios dedicados a la conservación gracias a la conciencia ambiental que hemos ido haciendo en el sector ¿se escucha Ingeniero Germán? ¿bieron? Sí, muy bien bueno estas las curvas de nivel es una tenemos la parte más baja 1.750 metros sobre el nivel del mar y la parte más alta 1.915 o sea prácticamente un gradiente de 200 metros bueno 150 metros en un predio y ustedes se lo imaginen bueno no si vienen a visitarnos pues van a darse cuenta como las especies que están en la parte alta son muy diferentes a las que están en la parte baja por ese gradiente altitudinal que tenemos que es una de las grandes características de nuestro país en la zona tropical que genera que tengamos bastantes especies endémicas que en esa con estos cambios de altitud y esa ubicación pues sean especies que tienen una distribución muy limitada y que pues nos hacen que tenemos que tener estrategias de conservación precisamente pensando en esa lo que llaman la biogeografía como se distribuyen las especies la vida de acuerdo a las condiciones geográficas del territorio aquí tenemos otra cartografía zonas de amenazas la parte roja pues es más pendiente y las partes verde oscuras son partes más planas una topografía ondulada esa topografía esas características pues nos ayudan a definir el plan de manejo y la zonificación que ya la vamos a ver unas zonas de amenazas y riesgos de acuerdo a la pendiente al tipo de formación biológica y la geomorfología en cuanto a especies pues tenemos una gran cantidad de especies aquí ya nos metemos en nuestro mundo forestal de su bandino un bosque también con cuatro casas pero según Holdry es la zona de vida bosque húmedo premontano entre los 2.500 y los 3.000 milímetros al año estamos a una altitud ya les decía 1.800 en promedio y una temperatura promedio de 18 grados entre 18 y 22 grados centígrados que a diferencia de Bogotá que llueve 900 milímetros y estamos a hora y media pues esto es como si viajáramos del bosque seco allá a un bosque lluvioso en hora y media y es un gran privilegio que tenemos pues en nuestro país y nos hace precisamente esa riqueza biodiversidad encontramos diferentes especies desde bastantes de las tomatáceas siete cueros palmas palmas tenemos cerca de tres especies de palmas principalmente la palma de cera de sasaima que es la que protegemos pues la que está más amenazada yarumos el pino colombiano que lo hemos incorporado dentro de nuestros valores objeto de conservación porque es una especie que es nativa de la región y que también está amenazada y que lamentablemente en la región pues por esto se acabó por la extracción para madera y el hecho árbol también bueno bastante riqueza de epífitas y líquenes orquídeas una gran variedad de orquídeas muchas de ellas poco conocidas creemos que hay aún orquídeas en este sector que no se han reportado porque pues algunos orquidiólogos que nos han visitado pues han quedado sorprendidos con la gran diversidad de orquídeas en una zona que está relativamente transformada esta zona cafetera zona de caña de azúcar y zona de ganadería pero que estos pequeños relictos de bosque hacen que hayan unas especies todavía interesantes por estudiar hongos líquenes y epíficas y en esta vemos en el plan de manejo en el año 2014 la ubicación de la población la distribución perdón de los individuos de la población de palma de cera en sus diferentes categorías tanto adultos como juveniles esto en la ecología es muy importante porque es estudiar la demografía de una especie que nos permite identificar si la población está creciendo o está decreciendo y pues lo que encontramos en su momento cuando nace la reserva natural era que teníamos algunos individuos adultos nueve aparecen allí nueve los de puntico verde juveniles ocho y cuarenta y cuatro palmitas jóvenes o sea en total eran ahí sesenta y un palmitas que uno iba y caminaba y prácticamente las contaba y le podía poner hasta nombre a cada una año 2014 hoy si ustedes nos visitan ya esto está multiplicado exponencialmente tenemos miles de juveniles sin anillo o sea miles de nuevas plántulas de palma de cera en precisamente en esas zonas que hemos dejado en restauración y bastantes palmas que ya pasaron de ser de un estado juvenil a estado adulto tenemos cerca de 20 palmas en estado adulto es decir hemos multiplicado casi por tres yo consideraría que estamos entre 20 y 30 y eso es muy importante para una especie amenazada poder llevar a especialmente las palmas a tener nuevos individuos adultos porque cada vez que tenemos una palma adulta estamos ofertando o entregando cerca de 120 mil semillas nuevas en el territorio por palma al año eso es una riqueza para en propagación y en dispersión natural oferta de alimento para los dispersores principalmente son los tucanes que tenemos todavía aquí presencia de tucanes y murciélagos y ardillas como los principales dispersores de la especie y eso hace que tengamos una abundante regeneración natural en la receta ¿escucharon? ¿vamos bien? ¿Hola? Vamos bien ¿vamos bien? Sí Bueno ¿preguntas al final? Sí al final al final gracias bueno especies de aves pues pues hay una gran riqueza de especies de aves junto a nosotros está la reserva natural paraíso andino que es una reserva natural que no está en Resnatur es una reserva de carácter independiente ni y pero que hemos hecho algunas hemos compartido información y entre las dos hemos acumulamos cerca de 150 especies de aves entre las dos reservas paraíso andino son cerca de 35 hectáreas nosotros somos 6 hectáreas estamos hablando de un pequeño corredor ecológico de 45 hectáreas de 41 hectáreas y en esas 41 hectáreas hemos reportado 120 es decir cerca de bueno cerca de 130 especies de aves sin que sean estudios muy detallados ya estamos hablando casi que el 10% de las aves de toda Colombia se encuentran en esas dos reservas vean la importancia de tener reservas naturales que estemos pendientes de qué especies están en el lugar y qué necesidades requieren para seguir existiendo por ahí tenemos un catálogo cuando hablamos de mamíferos pues tenemos arigüeyas que saben la importancia oso perezoso que pues es una especie que tiene un tráfico ilegal muy fuerte especialmente a las zonas del Caribe en Cundinamarca pues no es muy frecuente pero sí es afectada por bastantes depredadores y por la deforestación porque su hábito principal son las copas de los árboles murciélagos que también son importantes en el caso particular es muy importante la protección de murciélagos debido a que son los principales dispersores de la semilla de la palma de cera en el lugar un murciélago toma una semilla de la palma luego se posa sobre un árbol allí se come la parte de afuera de la semilla el exocarpo y la deja caer al dejarla caer esta semilla ya está lista para germinar y pues lo que encontramos es que en esos lugares donde más se posan los murciélagos es donde más regeneración natural tenemos esta es la zonificación pues lo que hemos definido los sistemas productivos la parte alta que es este verde oscuro es la zona de restauración los verdes claros sistemas agroforestales el naranja un sistema silvopastoril y la protección de rondas y lo gris la zona de desarrollo de infraestructura que ya la vamos a ver ¿cómo vamos de tiempo ingeniero Germán? porque esto puede demorarse unas dos horas no pues tenemos unos 20 25 minutos más para la presentación ingeniero hay que hacer una visita de campo claro claro así fue organizarla bienvenido bueno sistemas productivos entonces pues hay un lema que tenemos casi todas las reservas una reserva natural tiene que buscar de qué vivir todas las reservas buscamos la autosostenibilidad la autosostenibilidad es muy raro a no ser que sean reservas de pronto declaradas y pues por una ONG que la pueden dejar totalmente en la conservación o un proyecto de compensación pero es muy extraño una reserva natural de la sociedad civil pues que tenga todo ya logrado todas estamos en un camino en una búsqueda permanente de la autosostenibilidad y la autogestión y eso nos lleva al éxito y al fracaso a buscar la forma de tener sistemas productivos que estén en armonía con la conservación y que generen unos ingresos para el sostenimiento entonces pues cada cual aventura de acuerdo a sus características del territorio y su conocimiento nosotros hemos aventurado en el tema forestal que es de largo plazo y en el tema agrícola agroecológico especial agroecológico pues por un compromiso evidente hacia la conservación y el cero uso de agroquímicos y agrotóxicos y eso nos lleva al reto de producir comida producir café y producir en algún momento estuvimos nulo que los que están por allá en el huila saben que el lulo es un cultivo muy difícil de manejar sin agroquímicos y eso nos lleva a los retos de aprender e incorporar temas de agroecología permanentemente para sacar adelante los sistemas productivos en la parte pecuaria es muy importante en estos proyectos de permacultura y agroecología en particular por la generación pues de alimento ¿no? para generar productos esto de el COVID la guerra nos está demostrando que el concepto de granja integral granja autosuficiente es muy importante y hay que reivindicarlo y hoy por hoy más que nunca y eso nos lleva que el componente pecuario en cualquier proyecto de este tipo es muy importante pues por la producción de carne por la producción de leche por la producción de huevos y la apicultura que de pronto ahora más adelante les cuento si alcanza el tiempo nuestra experiencia con la apicultura en que va entonces hemos explorado pues todo este conocimiento de aprender de todo esto por eso yo hablaba al principio la ingeniería forestal le llega a uno a la consultoría pero cuando ya empieza uno un proyecto un proyecto de vida un proyecto local tiene uno que aprender a amarrar la vaca aprender a manejar la colmena y aprender a manejar los pollos y eso no nos lo enseñan a los ingenieros forestales entonces ahí empezamos a entrar en otros campos de acción donde es importante un permanente aprendizaje para entender eso el turismo el ecoturismo el agroturismo el turismo de aventura son pues actividades complementarias no principales en las reservas muchas reservas ven en el turismo una gran oportunidad sabemos que Colombia tiene un gran potencial turístico pero que las reservas son las cunas digamos o los templos para hablar de ecoturismo como bien lo dice la definición de ecoturismo que es la visita de áreas con un alto grado de conservación creemos que así como escuchamos ahorita hablar al colega del ministerio de agricultura el viceministerio de turismo pues que eso si lo hemos escuchado públicamente la importancia de hablar del turismo sostenible pues va a entender el papel tan importante que juegan las reservas naturales de la sociedad civil para recibir visitantes tanto nacionales como internacionales y yo creo que la mayoría de reservas debemos estar preparándonos precisamente pues a esa visita la vivimos antes del COVID precisamente en la firma de los acuerdos de paz hubo un boom un auge de visitantes extranjeros y posteriormente cayó pues a llevarnos prácticamente a cero con el COVID pero que poco a poco se ha venido recuperando en el presente año entonces pues las reservas son por excelencia un lugar para esto el trabajo con la comunidad muy importante un proyecto de estos les cuento una anécdota en particular fue la primer reserva natural que hubo en la vereda la gente no entendía que era una reserva algunos nos tildaron de locos porque dejamos que la finca se montara este tenían era una finca ganadera y se fue volviendo bosque y dijeron esta gente está perdiendo plata y dejando de montar la finca y hoy por hoy la gente y el municipio se siente muy orgulloso de su reserva natural y las otras reservas que se han ido fundando posicionando prácticamente a la vereda San Antonio de la Vega como una vereda ecológica del municipio de la Vega que hace sentir muy orgullosos a todos pues sus habitantes pero aquí voy a pasar esto más adelante que nos lleva a tener una visión de cómo nos veíamos en 10 años o sea año 2024 nos quedan dos años para hacer una evaluación de este plan de manejo esperamos ser un proyecto reconocido a nivel nacional de conservación de biodiversidad andina agroecología y autosostenibilidad que ya les mencionaba pues la importante aquí tenemos algunas actividades relacionadas con los valores objetos de conservación la palma de cera y su hábitat el oso perezoso el agua la educación ambiental voy a pasar esto rápidamente en cartografía y voy a mostrarles ahora ingeniero Oscar no se ve el cambio de las de las diapositivas no nos quedamos en la visión ahí sí ya ahí ya 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 ahora sí listo bueno entonces de acuerdo al diagnóstico el plan de manejo y la capacidad de carga que nos dijo bueno ya para hacia dónde llevar la reserva entonces nos habló o nos definió pues que la reserva debe concentrarse en unos proyectos principales de conservación de restauración ecológica y sistemas sostenibles que permitan esa conservación entonces voy a permitirme mostrarles una serie de fotografías para ir terminando en lo que está hoy la reserva el plan de manejo nos llevó a tener una ficha de proyectos este es un ejemplo de una de las fichas el proyecto 3 que es protección y propagación de la población de palma de cera con unas metas un cronograma de actividades a largo plazo ingeniero Oscar de nuevo se quedó se quedó en la en la en la finina de la capacidad de carga mira me va a salir y vuelvo a entrar que a veces pasa eso correcto como que ya el computador le va diciendo bueno va parando ya la tenemos no aún no todavía hola todavía todavía ahí ya ahora sí se ve la ficha la ficha listo bueno sacamos unas fichas montones casi 50 fichas más o menos de todos los programas y proyectos que podríamos hacer en la reserva proyectos relacionados con el turismo proyectos relacionados con la vinculación con comunidades con educación ambiental capacidad de carga pero pues demuestro este que es el de la palma y esos proyectos nos llevaron pues a tener un plan de trabajo a largo plazo un cronograma de actividades que es muy importante no empezar uno que está acostumbrado a uno a veces no le queda tiempo de organizar el apartamento imagínense organizar seis hectáreas que a nosotros nos parecen de seis hectáreas a nuestra familia entonces si uno empieza a hacer de todo un poquito y por todo lado pierde plata se quiebra y hasta terminas vendiendo la finca como dicen algunos por ahí que las fincas tienen dos momentos especiales cuando se compra y cuando se vende dos momentos de alegría cuando se compra y cuando se vende entonces la vida en el campo no es fácil tiene muchos retos y uno tiene que ser muy organizado para precisamente sacarla adelante o si no termina frustrándose entonces el plan de manejo nos ha ayudado a eso a poner claramente unas metas unos objetivos y evaluar permanentemente cómo van y si están funcionando o no y si no pues dejar de insistir y dedicar esa energía a otra cosa este mapa es actualmente la reserva yo no sé si se alcanzan a leer los cuadros ingeniero Germán si si se alcanzan ah no esos pequeñitos no ahí le amplía aquí a mi cámara no sé si se amplió a la pantalla bueno si ahora sí bueno entonces aquí tenemos lo que es actualmente la reserva entonces pues la reserva de esa cartografía que vimos inicial hoy por hoy tenemos dos hectáreas de bosque con fauna y flora local que se lleva restaurante durante 12 años o sea esto que era un potrero hoy lo tenemos en un bosque natural ya vamos a ver las fotografías unos senderos de interpretación un bosque lo que llaman bosques comestibles o bosque frutal que permite obtener alimento una huerta familiar unas cabañas para ecoturismo un centro pues de de interpretación un glamping que tenemos por aquí diseñado para un glamping que pues está se ha escuchado tanto y ya bueno y aquí otro glamping y otra cabaña entonces son tres cabañas la cobertura de bosque unos cercos vivos una plantación forestal de pino colombiano que está en este sector y ya vamos a ver algunas fotos entonces aquí vemos unas especies que hemos ido encontrando que a uno no se las enseñan en la universidad porque no hacen parte de los paquetes tecnológicos pero que se da uno cuenta que en el campo fueron utilizadas tradicionalmente y es lo que los profesores nos llamaban nos decían especies promisorias como decía el profesor Enrique Acero tenemos una especie que es una guarea esa especie la gente que extrae madera en esta región se han perdido mucho las personas que trabajan la madera lo llaman un cedro rojo no es un cedro es una guarea pero efectivamente es una especie maderable con una beta muy parecida al cedro que la utilizaron por muchos años de esta región nativa endémica pero que además de ofertarnos madera es la fuente principal de alimento para los tucanes un tucán que es el tucán esmeralda que está aquí en la fotografía del lado derecho se ven los frutos actualmente está en fruto esa foto la tomé esta mañana y están en fruto y pues los tucanes utilizan consumen este fruto de manera abundante y son dispersores de esa especie en todo el lugar esa cabaña que ven allí es una cabaña hecha con guadua obtenida de la reserva en la zona de un guadual manejamos de manera sostenible el guadual para obtener algunos materiales para la construcción aquí vemos la cabaña pues que es hecha en pino hemos generado también una cultura de la madera y de entender que la madera es muy importante para la construcción y la gente en esta región pues no confía mucho en la madera hemos hecho una labor pedagógica de apropiación hacia la madera y entender la madera como un recurso muy importante para la construcción ¿está escuchando? hola hola sí sí bueno tenemos el balso la reserva ha venido dándose una regeneración espontánea muy importante del balso lo cual que el balso pues se comercializa es un recurso que crece rápido pues sería una especie muy importante de propiciar ese manejo sostenible del balso que pues no sería una alternativa precisamente al uso del plástico en muchas cosas esta palma de cera que ven al lado en la diapositiva es una palma de cera que sembramos nosotros la trasplantamos hace cerca de 10 años nos sentimos muy orgullosos cada vez que vemos una palma que está próxima a tener anillos esa palma prácticamente en un año dos años ya va a tener anillos y en cinco años empieza a producir los primeros frutos la palma empieza a producir frutos cerca de los 18 años las que se ven detrás de la cabaña son unas palmas que ya estaban cuando llegamos a la reserva fueron las que nos permitieron identificar la especie y darnos cuenta que está en peligro crítico y son unas palmas que tienen más de 100 años de acuerdo a lo que hemos hablado con las personas mayores de la vereda que las conocen desde hace muchos años en el lugar la industria de la madera la reserva nos ha permitido entender y trabajar la industria de la madera estas piezas de madera que ven allí son piezas de madera que se las compramos a un antiguo carpintero de la vereda que ya por su edad no pudo volver a trabajar la carpintería nos vendió esa madera que tiene bastantes años de ahí guardada es madera de cedro y una carpintería una maquinaria de carpintería que hemos instalado en la reserva una pequeña industria forestal una pequeña carpintería en la cual elaboramos pues muebles y marquetería estas son unas ventanas que hemos hecho las hacemos nosotros mismos allí en la reserva y se ha convertido en un taller pedagógico para estudiantes para gente del sector sobre el uso y trabajo de la madera y el uso de herramientas de carpintería sierras circulares rulladoras taladros lijadoras pintura acabada entonces se ha vuelto un taller de madera un taller de trabajo de la madera allí la reserva también para promocionar y propiciar ese uso sostenible de la madera estas son las ventanas como quedaron esta es la la casa de la reserva donde hacemos los talleres los cursos y esta ventanería la hicimos todas nosotros en madera de pino muy bien pues trabajada propiciando y fomentando ese uso de la madera en la construcción y tenemos unas imágenes de la regeneración natural en las zonas de restauración y un enriquecimiento que hicimos con cedro hicimos un enriquecimiento con cedro robles cordial en hogar cafetero yuglas neotrópica algunos alisos y pues hemos podido evaluar ese rendimiento o ese incremento de biomasa en cada una de las especies que ya en 15 años nos permite pues también entender y hablar de algo de una investigación local que se ha hecho la foto de la amita son de regeneración natural de palma de cera no la sembramos nosotros esa regeneración natural es por como les decía el consumo de las de los frutos de la palma por parte de los murciélagos que caen en las zonas con mayor cobertura forestal esas zonas que dejamos en protección y que hoy tienen cobertura forestal y por lo tanto permiten que la la semilla germine la palma requieren sus estados juveniles sombra y humedad y pues allí están todas las condiciones debajo del guadual este guadual tiene en el sotobosque o sea en la parte más baja una abundante regeneración de palma de cera la cual nos permite obtener material vegetal que después lo trasladamos o lo traslocamos de un lugar a otro para llevarlo a otras zonas para recuperación ¿por qué? porque muchas semillas caen en el mismo lugar o sea la densidad es muy alta y muchas de ellas van a crecer y por competencia otras van a morir por lo tanto es muy importante en los estados juveniles como la foto de la mitad hacer un rescate de esas palmas y llevarlas a otro lugar a un vivero temporal para adaptación y posteriormente reintroducirlas en el bosque para que empiecen pues a crecer allí hemos trabajado algunas especies promisorias que pues hemos conocido todo el tiempo en este lugar es muy importante el chachafruto hablando de otros productos del bosque o también algunos llaman por allí bosques comestibles y el chachafruto ovaludo del cual nos enseñó mucho el profesor Enrique Acero y que se investigó con el convenio Andrés Bello pues ha sido una especie muy interesante para nosotros la estamos propagando en el vivero y estamos fomentando su uso y su consumo para alimentación más en estas épocas de crisis como la proteína en la cual se pueden hacer sopas se habla de las chachafritas se hablan de harinas para hacer arepas se habla de encurtidos y pues es una especie espectacular que es como un frijol gigante con estructura de árbol que además de darnos alimento pues protege ayuda a proteger los bosques y es alimento para otras especies Dentro de las especies que hemos ensayado y que han funcionado muy bien está el nogal cafetero es una zona ideal para el nogal cafetero ese nogal que ven al lado izquierdo es un nogal que tiene 10 años tiene un diámetro aproximado de 18 centímetros hay unas especies nativas la mitad es una tocoyena la foto no quedó muy clara pero es una especie nativa que lamentablemente hay muy poca se ha perdido mucho y es una especie muy interesante por su característica ornamental que podría servir inclusive para hablar de arbolado urbano tenemos unas especies introducidas que estaban allí que están en la reserva que son los cipreses también un lugar pues muy interesante para el crecimiento y se adapta muy bien el ciprés hemos preferido optar por maderas nativas respecto en vez de pensar en especies introducidas precisamente por esa labor de conservación y esa labor pedagógica sin embargo estos pinos los estamos utilizando para temas de investigación de docel y actividades de cursos de trepa de árboles y escalada de árboles relacionados con los temas de arboricultura donde vemos también como estas reservas se convierten en unas aulas ambientales y unos centros de formación en el lado izquierdo vemos un nogal esto es una un nogal de unas semillas que recogí del árbol del nogal del barrio el nogal de la carrera hice una recolección de semillas de allí las traje a la reserva las puse en germinación y pues me siento muy orgulloso de tener allí un nogal hijo del árbol patrimonial del barrio el nogal que el día que no lo tengamos ya se saben que tenemos una reserva allí en la reserva de un hijo de ese árbol del nogal es lo que llamamos estrategias de conservación ex situ o estrategias de conservación in situ y es esa relación campo-ciudad como podemos generar también un vínculo muy importante entre una y la otra la fotografía de la mitad son pinos colombianos de nueve años los cuales también hemos ido haciendo un seguimiento muy importante que es una especie que es nativa maderable hermosa con características ornamentales muy importantes que si trabajamos fuertemente en la propagación y recuperación posteriormente en su desarrollo industrial podríamos generar una actividad lo que llaman un clúster o un nodo forestal muy interesante en esta región relacionado con el pino colombiano para el apropiado de la red un lado derecho tenemos un fique increíblemente grande un fique muy muy grande que yo creo que es el más grande que hay en toda la región y pues nos permite también recordar todo ese uso tan importante del fique y la industria del fique y la cadena del fique en Colombia que tenemos que recuperar pues como estrategia de adaptación precisamente al cambio climático ustedes saben que el café solamente se puede exportar en costales de fique y es una fibra pues muy importante que ha generado una economía muy importante en diferentes municipios de Colombia aquí vemos la zona de restauración de 15 años eso que ustedes están viendo con círculo naranja el 80% era potrero y hoy vemos un hermoso bosque secundario en recuperación o sea 15 años permanentes de recuperación recuerden que hablar de una restauración ecológica pues es mucho tiempo 15 años no es suficiente para decir que restauramos pero sí que vamos camino a esa de esos ecosistemas originales que hubo allí donde probablemente muchas especies ya no vayan a volver muchas que estuvieron ya no vuelvan a estar pero pues nos vamos a acertar mucho a lo que hubo porque efectivamente tenemos en esta zona unas zonas bastante conservadas que fueron poco intervenidas que nos permiten obtener material genético tanto de flora como de fauna que han llegado allí debido a esa recuperación nuevamente de la cobertura forestal en la parte de abajo vemos unas colmenas de abejas sin aguijón abejas meliponas hemos ido reemplazando el trabajo de abejas africanizadas por abejas meliponas abejas sin aguijón porque hay una gran variedad de abejas allí en la reserva hemos identificado cerca de cinco especies de abejas nativas estas que están en la colmena se llaman paratrigona y pertenecen a ese grupo que comúnmente se escucha hablar como abejas angelita que tiene una gran propiedad medicinal y también pues para para el consumo tenemos otro proyecto interesante que estamos trabajando recientemente que es la producción de árboles urbanos un vivero forestal para producir árboles urbanos de alta calidad con una técnica que se llama el árbol jet y es producir y es que soñamos con que podamos producir árboles de acuerdo a nuestras condiciones ambientales que pues varias de las especies de Bogotá se adaptan y se desarrollan muy bien en esta zona y nos permita tener árboles de una gran calidad para llevar a la ciudad pues que mínimo tengan su primer rama esperamos estamos calculando que al menos a dos metros de altura la primera ramificación y unos diámetros ojalá de al menos cerca a los 10 centímetros 8 centímetros de diámetro a la altura del pecho para evitar gastos en reposición de árboles y llevar a las ciudades árboles saludables con una buena condición de raíz y una buena calidad del árbol que lo tenemos muy bien la foto que les mostré antes era de un pino colombiano con esta misma técnica pero no me devuelvo ¿me están viendo ahí? ¿me están viendo el árbol? ¿la palma del árbol? sí ah bueno tenemos aquí una palma de cera y tenemos un pino colombiano en esta técnica que es el árbol que la estamos manejando y que está funcionando muy bien ya voy terminando con las preguntas cercos vivos ingeniero cinco minuticos más y pasamos a las preguntas ok cercos vivos este es un cerco vivo de pino colombiano toda la reserva la hemos delimitado con cercos vivos tanto en los lotes interiores como hacia el perímetro o sea hacia la vía y con los vecinos este es todo un cerco vivo de pino colombiano muy llamativo ahí vemos unas zonas de restauración de la reserva donde pues ya tenemos una estructura interesante del bosque estas zonas eran potrero ya tenemos unos un bosque con una estructura muy muy interesante en sus tres estratos una regeneración de palmas espectacular no solo palmas de cera sino otras y la protección de rondas esta quebrada que ustedes ven es la quebrada que abastece prácticamente cinco predios vecinos de la reserva la quebrada pasa por la reserva y con esta labor hemos logrado proteger las rondas de la quebrada y garantizar un caudal ecológico importante para el abastecimiento de agua del sector aquí vemos el cerco uno de los cercos vivos con nogal cafetero y café otros de cedro ahí se alcanzan a ver unos cedritos por allá el cedro no se ha desarrollado muy bien muchísimo más lento que el nogal cafetero y el nogal y el pino pues prácticamente su incremento ha sido muy parecido este que tenemos aquí es un hurapán que ya se encontraba allí que se adapta muy bien el hurapán es una especie introducida estaba en la en la reserva cuando llegamos pero pues también es muy importante saber que en una reserva podríamos convivir con especies introducidas siempre y cuando hagamos un manejo responsable de las especies por ejemplo en cercos vivos o árboles aislados que nos permitan un aprovechamiento y un abastecimiento de madera aquí me quedó dice nogal cafetero puse mal el nombre de la de la especie el de la mitad es un yuglans yuglans neotrópica nogal de altura se ha adaptado muy bien pero el ixifila que es una enfermedad un insecto que ya lo ataca pues lo hace que él se resista como no aplicamos agroquímicos pues el árbol solito va superando la crisis de salud y se ha ido desarrollando pero es susceptible a este ataque y bastantes cachafrutos que hemos ido sembrando por lo que les mencionaba el tema de alimento hemos trabajado y estamos trabajando en búsqueda de la soberanía alimentaria hemos logrado producir cerca de 40 especies para el consumo de huerta donde cuando llegamos muchas personas decían aquí solamente se da plátano yuca y café y caña azúcar y hemos ido demostrando en la región que en estos suelos con un muy buen manejo con un buen sistema agroecológico es posible producir cebolla lechuga rábanos acelgas espinacas moras tomate de árbol brócoli ají tomate tomate cherry tomate chonto frutales mandarinas hasta papa hemos producido cerca aquí tenemos frutales de naranja y mandarina y al lado papa y la gente queda sorprendida como así que la papa es el páramo entonces tiene que ver mucho con esta zona templada en la que nos encontramos donde hay que conocer muy bien ese manejo de los suelos para poder lograr estamos trabajando una metodología que es la de la SUPAR que la diseñó el ingeniero forestal Enrique Acero con varios colegas que estuvieron vinculados a este proyecto del convenio Andrés Bello y tenemos esta metodología como una hoja de ruta tanto en la parte forestal como en la parte de otros productos del bosque son una colección de 24 cartillas que nos hablan desde el tema de bosques protectores bosques productores tecnologías apropiadas y esta cartilla que es de ceras, jabones y cremas que estamos trabajando también en la producción de estos productos para pues para para las las necesidades de las de las personas de la reserva pero también las personas que nos visitan y hablando pues de esa sustentabilidad jabones ecológicos desodorantes ecológicos inclusive esta esta máquina de afeitar no la hacemos nosotros pero es una máquina de afeitar de harina de trigo que después de usarla se descompone se descompone el tema de promoción turística ecoturística y de investigación lo trabajamos a través de pues facebook reserva natural palma de cera instituto de investigación participativa me voy a saltar las conclusiones que pues son parecido a lo que ya hemos ido hablando y ya para terminar le quiero dar pues especialmente en un agradecimiento al que nos formó y nos puso a trabajar y apasionarnos por esto por esta carrera tan hermosa y por la ingeniería forestal y todas sus variantes y en particular al profesor Elidoro Sánchez que nos enseñó sobre áreas protegidas al profesor Enrique Acero que nos habló de silvicultura comunitaria especies promisorias y que ha sido un ejemplo de su proyecto mogambo en biotá al ingeniero forestal Jairo Silva también con su tema de plantaciones y el profesor Henry Zúñiga que en paz descanse junto con el profesor Henry Elidoro que nos habló del ordenamiento ambiental del territorio bueno muchas gracias y gracias a Cif por invitarme este ha sido nuestra nuestra reserva natural y lo que estamos haciendo muchas gracias ingeniero Oscar ha sido una presentación en donde nos deja muchas enseñanzas y de un gran trabajo y muchos resultados que van en progreso se ve que que se puede y así y es un un ejemplo que se puede demostrar para para nuestro gremio pues ya hay preguntas entonces la arquitecta Camila por favor puede hacer uso de la palabra muchas gracias y no apasionante verdad la historia de la reserva y yo tenía como una pregunta y una sugerencia la pregunta es qué tan exhaustivo tiene que ser el diagnóstico de las especies que se encuentran en la reserva para precisamente que en el momento en que se vaya a declarar se pueda verificar que es una muestra del ecosistema natural en buen estado de conservación y lo segundo que es una sugerencia es que he estado como en diferentes escenarios donde siempre se repite lo mismo y es que conocemos muy poco lo que hay en el territorio por ejemplo el tema de las orquídeas el tema de unas plantas que todo el mundo cada vez que entro a una charla la gente dice como es que creen que es la primera vez que se ha visto entonces creo que hay como una especie de vacío en la investigación y en como de pronto acercar las universidades a este tipo de iniciativas para poder fomentar un poco más como el conocimiento alrededor de toda esta biodiversidad que tenemos que por lo que he oído me parece que está como en un nivel todavía muy incipiente de pronto sería el momento de incluir en esta ojalá se logre pues la la modificación de la reglamentación como una una parte especial para financiar este tipo de investigación no muchas gracias ingeniero y bueno la primer pregunta yo te la voy a responder desde el ser y el deber ser desde lo práctico cómo funciona declarar una nueva reserva ante Resnatur Resnatur que la experiencia de sus asociados lleva a pues a padrinar y acompañar las nuevas reservas permite emitir ese concepto entonces en el caso de la palma de cera nuestro padrino fue David Escobar de la reserva natural Chicaque él hizo una visita de reconocimiento en su momento yo revisó el plan de manejo y pues ya dio un aval junto con una carta de presentación para vincularnos a Resnatur la caracterización pues el ideal es ahora desde el deber ser el deber ser es que sea lo mejor con el mejor detalle posible y lo más metodológicamente apropiado para un buen nivel de detalle en todos los componentes tanto de flora fauna geología climatología hidrología suelos y el tema y social y esa es más o menos lo que yo les mostré que por eso quisimos que este proyecto fuera un proyecto modelo nosotros hemos encontrado planes de manejo de dos o tres páginas el plan de manejo nosotros tiene cerca de doscientas cincuenta páginas y eso se hace de la mano de las universidades de la mano de la academia podemos lograrlo entonces la recomendación es como bien su merced lo dijo acercarnos a la academia a las universidades y vincular investigadores estudiantes pasantes para trabajar este tipo de caracterización mientras logramos lo que lo que acababa de decir que realmente la normatividad entienda y la legislación que hay que hacer investigación más detallada la investigación si se ha hecho y hay muchos proyectos a escalas grandes y proyectos de pronto muy importantes y muy estratégicos a nivel nacional pero proyectos pequeñitos como los de nosotros pues van pasando desapercibidos y si el que está ahí no investiga pues no se sabe qué hay y lamentablemente uno dice si el que está haciendo una reserva investigó cuánto hemos perdido que hubo y que ya no lo tenemos porque simplemente nadie supo que había y se desapareció especies que muchas de ellas que ni siquiera supimos que existían el conflicto ha hecho también que la caracterización no haya sido fácil la investigación en campo por eso es que seguimos escuchando pues con estas expediciones que ha hecho el Humboldt que se siguen encontrando nuevas especies en Colombia recientemente salió un estudio que no recuerdo de quién de qué lugar que se instalaron unas cámaras de fototrampeo y simplemente en las mismas cámaras se reportan dos especies nuevas de mamíferos que no se sabía que existían y fue porque se identificaron en las cámaras eso nos quiere decir que efectivamente el país todavía nos falta hacer mucha investigación y mientras el presupuesto nacional no priorice la ciencia la tecnología y la investigación como motor de desarrollo pues vamos a seguir patinando y copiando también copiando y pegando cosas de afuera sin valorar lo que tenemos alguien más del auditorio desea hacer alguna pregunta mientras se animan yo tengo una ingeniero Oscar qué grado de impacto ha tenido digamos todo este trabajo entre sus vecinos no solamente los de la vereda sino los de las demás veredas del municipio de La Vega altísimo altísimo hermano mira para nadie no es un secreto a voces que nos han asesinado muchísimos líderes ambientalistas en nuestro país estos proyectos para muchas personas son proyectos peligrosos son proyectos que impiden una parcelación que ponen que ponen palos en la rueda y nos ha tocado ser completamente estratégicos y ganarnos la confianza de la comunidad para poder estar en el territorio no por fortuna no hemos tenido ningún tipo de amenazas de riesgos como si sucede en muchas partes y eso ha sido siempre ha sido con un trabajo de un trabajo social digamos el trabajo social nos ha permitido tanto de mi familia generarnos primero que todo esa confianza por parte de la comunidad si no logra uno la confianza ningún proyecto de estos funciona al punto de hoy que somos parte de esa comunidad el hecho de estar el 80% del tiempo en el territorio nos hace sentir y ser parte de la comunidad y no vernos como unos foráneos o alguien que llegó a cambiar lo que hace el campesino sino que somos parte de una comunidad y el vínculo de las personas con el proyecto pues genera un sentido de pertenencia entonces los vecinos nos ayudan a recoger el café los vecinos nos ayudan a sembrar árboles vecinos pasan a que les vendamos o les regalemos palmas nosotros tuvimos casos donde en la reserva todavía se seguía sacando la palma para el domingo de ramos esa labor pedagógica y esa enseñanza hizo que hoy por hoy la gente ya cuida mucho la palma y prefieren pasar a la finca a comprar una palmita de cera en una bolsa y llevarle a la iglesia y no fomentar que se corte la rama el ramo principal de la palma que lamentablemente al cortar la hoja nueva la palma muere o sea no es solamente cortar el ramo es que si se corta la palma se muere el árbol de la agroecología han aprendido mucho de ver que se puede producir comida entonces pues realmente hay un cariño diría yo y sentido de pertenencia tanto por la reserva como pues por nosotros como personas que están que estamos generando un arraigo y un sentido de pertenencia hacia el lugar esto también ha llevado a que personas de la ciudad interesadas en estos proyectos vean en esta vereda una posibilidad de lograr proyectos parecidos entonces hay personas que han comprado fincas y colegas ya se está generando también como un pequeño núcleo de colegas forestales allí ya en la vereda somos cuatro colegas forestales dueños de predios que han llegado por la reserva natural palma de cera y les ha gustado nuestro proyecto y pues se han vinculado a la región y están haciendo procesos de restauración procesos de recuperación entonces ha sido un proyecto muy importante también desde lo social que bien que bien ingeniero ingeniera Liliana puede hacer su pregunta buenas noches hola buenas noches hola Oscar buenas noches gracias por aceptar nuestra invitación estamos muy contentos de tenerte acá yo tengo una duda ¿cuáles son como esos principales inconvenientes que que has enfrentado a lo largo de este proceso como que cuáles como esos talones de Aquiles que tuviste que superar para llevar la reserva donde está pues especialmente ha sido que el proyecto se ha tenido se ha construido familiarmente y eso ha implicado que todos todos mi esposa mis hijos mis padres le dediquemos el amor y el tiempo a la reserva y eso implica que hay que dejar otras cosas de lado no sé la vida de la ciudad hábitos comunes en la ciudad gastos no sé gastos que muchas veces uno deja de comprar no sé gastar en ropa para poder invertir en la reserva el tema económico pero no nos ha dado satisfacciones yo le digo a la gente esto es una montaña rusa hay momentos donde uno quiere tirar la toalla puede ser por lo económico perdón que se fue la luz por aquí en el sector vamos a ver la batería cuánto alcanza quiere uno tirar la toalla pero empieza uno a recoger satisfacciones que lo hacen seguir adelante o sea el tema económico ha sido uno y hemos tenido unos conatos digamos de afectación en los predios vecinos de algunos que llegan con una visión completa diferente por ejemplo a tumbar bosque para meter ganado y por fortuna pues como que lo intentan al principio y luego van entendiendo y frenan entonces nos ha llevado a generar no hemos tenido que poner ningún tipo de denuncia formalmente ante la CAR pero hemos tenido situaciones donde nos ha tocado quejarnos y pues tener que hablar con los vecinos entonces ese tema de conflictos de uso con los vecinos pues ha sido pero no ha sido muy general el principal principal pues el tema económico mantener un proyecto de estos no es fácil o sea tiene que haber el compromiso de toda la familia sino es un proyecto que fácilmente no funciona pero pues nos hace sentir muy orgullosos de lo que hemos hecho especialmente la satisfacción principal que nuestros hijos han crecido en un ambiente rural y aman la naturaleza y saben muchísimo de especies y tienen un gran sentido de pertenencia hacia el proyecto esa es la satisfacción más grande para nosotros que bien hay alguien más en el auditorio alguna pregunta que se haya quedado alguna inquietud este es el momento para realizarla no yo creo que solo felicitar al ingeniero Oscar de verdad es un proyecto maravilloso o sea no es fácil mantener una área como la tiene él y creo que pues de esto podemos aprender muchísimas cosas si me uno me uno a esa felicitación ingeniero Oscar que bien no conocía digamos solamente muy muy por encima digamos su actividad pero ya viendo aquí todo ese fruto de tanta dedicación pues ve uno que la cosa va marchando por muy buen camino y que el cambio ese total digamos en cuanto a lo que las fotos que nos mostró al comienzo y al final y que va generando digamos mucho mucho conocimiento y mucho trabajo también digamos para para poder generar esa autosostenibilidad de su de su predio entonces pues no un reconocimiento y para para la muestra para los demás ingenieros forestales que tengan en su pensamiento emprender digamos este tipo de camino pues ya hay una muestra avanzada de cómo hay que hacerlo y y de que se puede lograr entonces pues ingeniero muchas gracias por haber compartido con 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 todo el gremio forestal su experiencia muy amable bueno hermano pues les pediría un favorcito porque no sé cuántos se conectaron en su momento cuántos hubo conectados esta esta es una grabación sin embargo hay 15 hubo 15 ingenieros conectados simultáneamente pero digamos la grabación va a estar disponible para los 40 45 ingenieros que somos parte de ASIF eso sí no yo pues les pediría como ese favor que en la medida de las posibilidades fuera pública esta presentación para poderla rotar por las redes sociales y pues hacer esa difusión de este tipo de proyectos que ayudan mucho al al país entonces de mi parte me me daría mucha satisfacción que que esto se pudiera publicar de pronto en youtube o en algo para que lo vean estudiantes y lo vean diferentes personas esta presentación listo nosotros lo publicamos y te compartimos el enlace sí claro que sí sus palabras de despedida ingeniero Oscar no pues no muy feliz de verlos me da tristeza un poco que no se ven las caras de Liliana de Germán que pues hemos compartido muchas cosas muchos sueños el sueño de la ACA el sueño de Alesif el sueño de ASIF y pues es muy satisfactorio que seguimos como en esa lucha de la organización y de la de apoyar las organizaciones de los gremiales de nuestra de nuestra profesión con ánimo pues a a visibilizarnos y a a mantener en alto pues la importancia que ha tenido la ingeniería forestal para el país como cofundador de la ACA profesor de la universidad distrital en su momento y pues cuenten conmigo en lo que yo pueda apoyar a ASIF porque creo que pues se nos han ido los profesores algunos como el profe Leodoro y hay que tomar esas banderas y y ahora nos toca el turno a nosotros entonces felicitaciones a Liliana a Francisco a Germán por por esa nueva energía que le están dando ASIF si así es gracias ingeniero y no y de mi parte es que estoy en computadora ajeno y no no tengo cámara pero acaba de levantar la mano la ingeniera Miriam entonces pues le otorgo la palabra para que exprese su inquietud Miriam por favor bueno me escuchan si perfecto bueno muy buenas noches para todos ofrezco disculpas por no haber podido llegar antes casi que llego a la mente pero bueno aquí estoy con ustedes ingeniero Oscar muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de la asociación ya estaré viendo el el video de todo lo que presentaron por lo que escuché una excelente presentación lo felicito y pues también doy gracias a aquellas personas que estuvieron acompañando la charla a a las personas que hicieron posible pues que ustedes estuvieran aquí también muchas felicitaciones Miriam Emerald Aristizaba López ingeniera forestal y pues como algunos ya saben la presidenta de la asociación de la junta directiva de la asociación de ingenieros forestales la asociación colombiana ingenieros forestales bienvenidos todos muchísimas gracias por la paciencia muchísimas gracias por todos los aportes que han hecho por haber creído y estar creyendo en la asociación colombiana de ingenieros forestales los aportes que los ingenieros forestales están haciendo para aquellos que están escuchando y participando son de gran importancia para todos nosotros ya que conocemos experiencias importantes como la que acaba de mostrar el ingeniero que van a servir no solo para ustedes sino para muchísimas personas en las regiones en el país incluso más allá de nuestro país porque todo esto se va a publicar se va a dar a conocer que tengamos nuevos conocimientos y que podamos interactuar como el ingeniero Germán decía cuando le dio la palabra a Camila no necesariamente las charlas que se están dando las reuniones los conversatorios que hay son dirigidos exclusivamente ingenieros forestales tenemos una cantidad de profesionales que de alguna manera tienen que ver con nuestro sector entonces todos podemos interactuar nos podemos colaborar y podemos participar entre todos podemos llevar a todas partes aquella información que de una u otra manera va a ayudar para que nuestras regiones se fortalezcan salgan adelante estemos unidos entre profesión y profesión y que podamos nosotros poder decir que ayudamos a sacar adelante un país tan hermoso como el que nosotros tenemos ingeniero Oscar muchísimas gracias bienvenidos a todos ingeniero Francisco ingeniero Germán ingeniero Joaquín ingeniero Andrés ingeniera Liliana a todas las personas que están aquí en la junta directiva de la asociación que se hace presente también en los talleres y en las charlas muchísimas gracias sí bueno y pues dentro de estas jornadas forestales bueno nuestra nota de cierre de esta noche es invitarlos para el próximo 20 de septiembre a nuestra próxima charla que precisamente va a ser presentada por la ingeniera Miriam Aristizabal quien acaba de hablar con ustedes y que nos va a ilustrar sobre los trámites y la elaboración de estudios para el aprovechamiento forestal sostenible de bosques naturales entonces el próximo 20 de septiembre nos encontramos de nuevo en este mismo espacio a la misma hora 7 de la noche para que podamos volver a reencontrarnos y tratar un tema de vital importancia también para nuestro ejercicio profesional un saludo a todos ingenieros que bueno que están con entusiasmo asistiendo a las capacitaciones a los a las a los charlas y bueno un buen descanso y cuídense mucho a todos un abrazo que estén muy bien buena noche un abrazo